Hola, bienvenidos a Uncomo. Hoy vamos a aprender a hacer el cuerpo de una enfermera. Para ello necesitaremos goma eva de color blanco, goma eva de color carne y goma eva de color negro para hacerle alguna libretita o el nombre que llevará en la bata. Una pistola de silicona, tijeras y un lápiz. Para empezar cogeremos los moldes que me he hecho para hacer la bata de la fofucha enfermerita. Estos moldes los podréis encontrar en la explicación del vídeo. Con la ayuda del lápiz, seguiremos los moldes. También le he hecho una brusita, la camiseta de debajo. Y estos serán los moldes que pondremos en el color blanco. Con la ayuda de unas tijeras recortaremos estos moldes. Una vez tengamos recortado esto, pasaremos a hacer el cuerpo de la fofucha. Para hacer el cuerpo de la fofucha necesitaremos una goma eva de color carne, un molde para hacer el cuerpo y una bolita de porexpan de 4 cm de diámetro. Para empezar, haremos el molde del cuerpo y procederemos a recortar. A continuación, cogeremos la bolita de porexpan y con la ayuda de un cúter cortaremos un poquito más de la mitad. Cuando la tengamos recortada, pondremos el molde que hemos recortado antes, justo la bolita en medio y doblaremos. Haremos que sobresalga un poquito la bolita, aproximadamente la mitad y doblaremos. Intentaremos que la parte superior sea más fina porque así dará más efecto de cuello. La parte que hemos cortado quedará por fuera, que es por la parte donde le añadiremos un poquito de pega de silicona y procederemos a enganchar. Y con la otra parte, pondremos en el extremo. Siempre recomiendo que peguemos por la parte donde se vea el lápiz, así después no se verán marcas de lápiz. A continuación, cogeremos la blusita que hemos hecho y le pondremos en medio del cuerpo de la fofucha. No hace falta que sea entero porque esta parte de aquí no se va a ver, porque le pondremos luego la bata. Para que quede un poco más bonito, yo lo que le haré ahora es un dentado con las tijeras en forma de triángulo para que sea una brusita más bien abierta, con un cuello de pico. Cuando ya lo tengamos hecho, procederemos a poner pega en los laterales de la brusita y procederemos a engancharla en el cuerpo. Aquí ya tendremos el cuerpo de la fofucha, lo que viene siendo el tronco, con su camiseta. A continuación, haremos los pantalones. Con un patrón que he diseñado, haré los pantalones. Este patrón también lo podréis ver en la explicación del vídeo. Haremos la otra. Tenemos que hacer dos de estas. Una vez tengamos recortadas las dos partes, lo que haremos será unirlas y con la ayuda de la pistola de silicona, pondremos la pega en los laterales, en ambos laterales, tanto uno como en el otro. Con mucho cuidado de que solo se ponga la pega en el lateral, que no sobresalga. Y antes de hacer el otro, dejaremos que se seque. Es muy importante para que después no se despegue. Cuando esté seco, pasaremos a hacer lo mismo, pero en el otro lado. Una vez la pega de silicona esté seca, cogeremos y abriremos de tal manera que se nos una con la otra parte, y nos quedará más forma de pantalón. Una vez esté juntado perfectamente, pondremos la pega de silicona en este extremo de aquí. Una vez tengamos pegadas las dos partes, y la pega de silicona esté seca, procederemos a darle la vuelta al pantalón, porque así no se verán las marcas de donde se ha pegado. Lo haremos con mucho cuidado, introduciendo el pantalón hacia adentro. Con la ayuda de la otra mano, que la introduciremos por la parte de arriba, para coger lo que vayamos doblando y tirándole para arriba. Sobre todo con mucho cuidado, porque se nos puede romper la goma eva o separar. Ahora, no se ven las junturas que hemos hecho con la pega de silicona. Haremos el mismo procedimiento con la otra parte de la pierna. Una vez lo tengamos dado la vuelta, veremos que no se puede apreciar ninguna juntura de la pega de silicona. Entonces procederemos a poner el cuerpo de la fofuchita enfermera dentro, y con la ayuda de la pega de silicona, pegaremos para que se nos quede compacto en el cuerpo de la fofuchita. Una vez lo tengamos pegado, procederemos a ponerle la bata de enfermera, que irá justo cuando termina el cuello, pondremos la bata. Siempre procurando que quede la parte del lápiz por dentro. La podemos hacer como queráis, pero yo en este caso le voy a doblar la parte de arriba, para que quede como una especie de cuello. Le pondré un punto de pega de silicona en el extremo. Y lo engancharé con la parte de abajo. Esperaré a que se aseque. Y haré lo mismo con la otra parte. Podremos hacer la bata como queráis. La podéis hacer un poco más abierta, más cerrada. Y en este caso la haré más cerrada. Y le pondré un poquito de pega de silicona aquí, para que se quede bien pegada a esta parte de aquí. Y como la haré cerrada, le pondré un poquito de silicona en esta parte de aquí. Así quedará la bata cerrada. Para darle un poquito más de realidad, yo lo que os recomiendo es que cojéis un trozo que os haya sobrado de goma eva. Y hagáis la forma de unos botones. Yo haré tres botones. Que lo podéis recortar con el cúter. O si sois muy habilidosos, con las tijeras. Cuando tengamos recortados los botones, pondremos un poquito de pega de silicona. Solo con un poquito ya bastará para no quemarnos. Y los pondremos en la chaqueta de la enfermera. Haremos lo mismo con los otros dos. En este caso, también lo que le haré serán tres bolsillos. Dos inferiores y uno superior. Los inferiores los haré de un tamaño más grande. Y los recortaré. Una vez los tengamos recortados estos dos, miraremos dónde podrán ir colocados. Y con la ayuda de la pistola de silicona, pegaremos. Ahora haremos el bolsillo que hemos comentado superior. Este será más pequeño, pero no con forma exactamente del bolsillo, sino como si fuera una abertura de la bata. Ahora, pondremos un poquito de pega de silicona. Y le engancharemos en el extremo superior. Espero que os haya sido de ayuda el vídeo, que os divirtáis mucho. Dar a me gustas y espero vuestros comentarios. Hasta el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.